y hoy momento que más nos gusta nosotros ahí está el chiquito durán el chivo vean y ese patrón que está allá el más duro de todo el más duro de todo el comandante y que sea bolo y pavita no a usted le gusta a mí me gusta y bueno no a mí me gusta y bueno no importa el color y ni plumas ni nada que sea sea bueno bien que sea bueno más durán haciendo algo con esa gallinita a buscar que pica de papá y no voy a despedir mi chachones tomando yo estoy grabando también grabando no es el bolo en primera es el bolo es el chico es más mejor me gusta más el pavita y pavita me gusta y que es bravo me gusta más me gusta ese pollo bueno 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 en primera bueno que no es duda nos despedimos por el señor maco durán ah chivito el chivo chivo despídase usted que ya maco usted despidió allí yo me voy a despedir ahora aquí no pero el pavita el pavita es bueno 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 pues despídase usted que el chivito no quiera despedirse hablamos ahorita díganle díganle así hablamos ahorita se me cuidan